Pues mire, muy importante que con recursos del sector privado, que se recogieron en su momento para apoyar todo el tema de la pandemia, entonces se apoyaron las unidades de cuidado intensivo, se apoyaron los elementos de protección de personal de los médicos, unos recursos adicionales se colocaron para hacer un piloto en el colegio Las Margaritas, con la alianza educativa, para poder garantizar que la educación a distancia, la educación digital que hoy se está dando, pues la puedan recibir de la mejor manera los niños. Entonces hoy se están entregando aquí 145 tabletas, 118 programas de conectividad, porque muchas veces a los niños les dan el computador, la tableta, pero si no tiene el plan de datos no puede recibir la información ni transmitir la información ni las tareas. Entonces esto yo siento que es de la mayor importancia y pues es la manera de realmente aprender de la pandemia y de poner toda la capacidad de educación digital de manera que funcione bien para los niños. Entonces creo que es un momento muy especial este día de hoy.